Mediante resolución del Ente Nacional de Comunicaciones, fue autorizado el Canal de Televisión Digital de la UNCE como servicio de comunicación audiovisual abierto para el territorio provincial. El proyecto comenzó en el año 2014, cuando la institución educativa inició los trámites pertinentes para el uso de la señal asignada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009. En este marco, se reunieron autoridades de ambas instituciones para ratificar el compromiso de continuar trabajando por un medio universitario que promueva el acceso a la información, la diversidad y la inclusión. Se llevó a cabo una jornada organizada por el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la UNCE, en la que participaron investigadores, docentes y becarios para reflexionar acerca del impacto de sus investigaciones en el medio. Se presentaron las nuevas líneas de investigación y entregaron reconocimientos a las investigadoras doctoras Ana Garay y Constanza Urdan Pilleta por la labor científica y aportes realizados en materia de COVID-19. A través de un proyecto de voluntariado universitario, estudiantes, docentes, investigadores y becarios doctorales del INDES trabajan en la comunidad de Toro Pozo, junto a integrantes de la Asociación de Pequeños Productores del Departamento Alberdi. El antecedente de este proyecto de arquitectura con tierra nace un poco con el trabajo que veníamos haciendo con el grupo de voluntarios de la Facultad de Ciencias Forestales y la UPSAN en el territorio del norte, no es cierto que tiene UPSAN con sede en Santos Lugares y a partir de un relevamiento socioeconómico comenzamos a describir ese socio ecosistema y comenzamos a conocer esto de cómo están construidas las viviendas y ahí en eso de que uno empieza a caracterizar encuentra que hay viviendas de material y también hechas de madera y de barro, no de tierra. Entonces en eso de digamos de ir viendo cómo se construyen las viviendas con los recursos naturales de los lugares y todas las potencialidades que eso tiene por el bioclima y la bioconstrucción es que surge este proyecto de legitimar estas prácticas de construcción de hábitat revalorizando estos saberes y los recursos naturales del lugar y es así como nace arquitectura con tierra. Básicamente el proyecto apunta a esto, al rescate de saberes ancestrales, de cómo manejar los recursos naturales para el hábitat humano como es la tierra y el madera. En el marco del aniversario número 103 del Club Atlético Central Córdoba se organizó la primera jornada de deporte y educación en la sala anexa del Paraninfo de la UNCE. Desde ambas instituciones se invitó a la comunidad universitaria y del mencionado club a participar de un encuentro destinado a la capacitación en materia de psicología orientada al deporte, nutrición, comunicación, formación deportiva, entre otras áreas. En conmemoración al Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Asociación del Personal de la UNCE llevó adelante la jornada Me Cuido Te Cuidas. La comunidad universitaria se reunió para participar de diferentes actividades, entre las que se incluyeron charlas reflexivas a cargo de profesionales, una pausa activa y la entrega de alimentos saludables. La participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no solo es una exigencia básica de justicia o de democracia, sino que puede considerarse como una condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de las mujeres. Sin la participación activa de la mujer, la incorporación del punto de vista de la mujer a todos los niveles del proceso de adopción de decisiones, no se podrá conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. Esto se lo decía en el año 1995 y vemos que hoy, en pleno siglo XXI, muchas veces por ahí es complicado y difícil poder hacer realidad esos objetivos de igualdad.